El esquema de apoyo al campo que puso en marcha el gobernador Esteban Villegas Villarreal llega a tiempo para que los productores tengan la oportunidad de trabajar las tierras. Reconoció el diputado local Joel Corrán Alcántar al ser testigo de la entrega del programa de semilla de frijol en el poblado Tomás Urbina. Indicó que a pesar de las circunstancias financieras que vive el Estado, se apoya a los productores sobre el programa de semilla mejorada de la variedad Pinto Saltillo, lo cual era necesario ya que la gente del campo viene de un año en el que no tuvieron producción y además destacó el trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y municipales. Yo quiero reconocer el trabajo del señor gobernador Esteban Villegas que ha hecho desde su inicio de su administración a pesar de las circunstancias financieras en las que estamos viviendo en nuestro Estado. Creo, no creo, lo digo y lo aseguro, que con este programa de semilla mejorada, variedad Pinto Saltillo, era súper necesario porque venimos de un año donde no hubo producción. Nosotros en el Estado tenemos 630 mil hectáreas de temporal, que es donde está prácticamente el 80% de nuestros productores del Estado, la cual 233 mil son las que se siembran de frijol, donde obtenemos 125 mil toneladas promedio al año históricamente. Por eso ocupamos el segundo lugar productor de frijol, a excepción del año pasado. Hoy le pedimos a Dios que no llueva, señor gobernador, porque la voluntad y el propósito de usted ya está aquí. Aquí está ya la semilla. Y ahorita esta semilla ustedes la tienen en súper tiempo, porque ustedes saben que toda especie tiene un ciclo vegetativo. Por eso yo felicito al gobernador realmente por el entusiasmo y el empeño y la dedicación. Y todo se debe a que viene del campo, así como nosotros, como yo también, y conoce las necesidades de nuestros productores. Creo que en estos tiempos financieros, tener un programa a tiempo, como fue el de suplemento alimenticio, el de semilla de frijol, el del maíz, que también lo hicieron en la laguna, gobernador, y con la construcción de bordos y bravederos, con la esperanza de que nos llueva, que nos va a llover primeramente Dios, creo que esas acciones son las que se reitúan en una política pública del Estado de Durango, que encabeza a nuestro señor gobernador. En coordinación, desde luego, felicitar también a nuestro presidente municipal, Antonio Ochoa, que es de la manera que se pueden optimizar los recursos y el tiempo y el esfuerzo para que a nuestro productor del campo le vaya bien. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores. ¡Gracias!